de los principales agentes del crimen, quienes son, los vamos a nombrar acá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Por eso, denunciamos igualmente que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas dos semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia. Más de 30 mil millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. La señora representante del Reino Unido ha pedido la palabra para formular una nueva declaración. Tiene la palabra. Gracias, señor. Seré muy breve, pero hay una serie de aseveraciones absurdas que fueron hechas contra mi país y quiero responder rápidamente. Primero, señor presidente, quiero decir que le he enviado una carta para responder a acusaciones hechas por el representante de Venezuela que deja claramente cuál es nuestra política hacia su país. Y esto es muy similar a la política de Europa, de la Unión Europea. Segundo, señor presidente. Si robo y saqueo al pueblo venezolano está ocurriendo es por su propio gobierno, no por el mío. Gracias. Gracias.